For the world, un mundo dinámico Acércate a mí, un poquito, te quiero sentir, dame un cantito Acércate, te necesito, quiero contigo, bailar pegadito Bailando, la toque, y ella se dejó, me aprovecho y pam, 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 la toco y pam, pam, pam Bailando, la toque, y ella se dejó, me aprovecho y pam, 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 la toco y pam, pam, pam Se le marca el toque de victoria, demonia, me mata tu colonia, quieren hacerte una ceremonia ¿Quién? ¿Quién? El dúo de la historia, eléctrica, supersónica Mónica, tú eres la mujer diónica, única, la abeja atómica Electrónica, reggaetonas crónicas Bailando, la toque, y ella se dejó, me aprovecho y pam, 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 la toco y pam, 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 la toco y pam, 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 pam Toma y el front de tumba Buenas noches coman y llego su compadre El que le va a dar el rayo de elementar Y yo solo vine a decirle que con usted ya no va Y cuando lo quieres Acércate a mi Un poquito No quiero sentir Dame un cantito Acércate Te necesito Quiero contigo Bailar pegadito Bailando la toqué Y ella se dejó Me aprovecho y Pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam Bailando la toqué Y ella se dejó Me aprovecho y Pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam Suárez! Ragadá, ragadá Si se me pega voy a darle Ragadá, ragadá Esta noche quiero hacerle Ragadá, ragadá Si se me pega voy a darle Ragadá, ragadá Si se me pega voy a darle Ragadá, ragadá Me toca a mi Tiene 20 enemigas Dos amigas Pantalla en la barriga Tapos en la vejiga En el culipandeo Me llama a la liga Siga Siga Para hacerle Ragadá, ragadá Si se me pega voy a darle Ragadá, ragadá Esta noche quiero hacerle Ragadá, ragadá Si se me pega voy a darle Ragadá, ragadá Nelly, nos vamos Le gusta que Luis y la jale por el pelo Grítalo Papi, dame lo que quiero Sienta la presión del callejero Grítalo Papi, dame lo que quiero Un toquito de tu beso con sabor a caramelo Grítalo Papi, dame lo que quiero Cielo Ese trago le hace falta hielo Grítalo Papi, dame lo que quiero Pues tenga la suyo Sin orgullo Yo tengo el agua Pues se capullo Papi, es el murmullo Coge lo que es tuyo Tu 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 Para hacerle Ragadá, ragadá Si se me pega voy a darle Ragadá, ragadá Esta noche quiero hacerle Ragadá, ragadá Si se me pega voy a darle Ragadá, ragadá Eh, mírala bien Eh, ella es la que rompe el suelo Y no le importa con quién Eh, a esa tu le suelta el pelo Y se lo gala también Eh, pero mírala bien 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 Ella es de las que rompe el suelo Y no le importa con quién cojotea Con quién coquetea Con quién sandonguea Con quién Oye para mí o yo que tú Mírala bien Que esa gata te hipnotiza Ella te hechiza Cuando la disco pisa Se combina el pantalón con la camisa Cuñas postizas Y el pelo se le enrisa A veces Ella quiere que la bese Ay, es que el cuisin se crece Que jodón no le duro Seis veces Dile y ande Porque le enloquece Que la toque Que la besa Que la guay No le va a importar Que la toque Que la besa Que la guay Ella fácil se va Pero mírala bien Ella es de las que rompe el suelo Y no le importa con quién A esa tú le suelta el pelo Y se lo jala también Pero mírala bien Pero mírala bien Pero mírala bien Pero mírala bien Ella es de las que rompe el suelo Y no le importa con quién Con quién colotea Con quién coquetea Con quién sandunguea Con quién Oye para mí Esa gaste es un tesoro Yo la adoro El novio se puesto mal Y se convirtió en toro Se uva y anda con doble u Yo le hago lo que no le hiciste tú De cara a freca reflejo El zorro viejo Que puede ser tu parejo Mami me voy lejo Yo nunca la dejo Solve su bellejo Que la toquen Que la besen Que la guay No le va a importar Que la toquen Que la besen Que la guay Ella fácil se va Que la toquen Que la besen Que la guayen A ella no le importa lo que le hagan Solamente quiere saciar la serie Ella es como de la guillá Me baila guillá Me aloca cuando se quita la ropa Y me provoca pero bien guillá Denle espacio a los refuerzos El dúo de la historia Ella es como de la guillá Me baila guillá Ajá Me aloca cuando se quita la ropa Y me provoca pero bien guillá El Mazatán Con el Capitán John Deluco Ella lo baila pegao Ajá Pegao 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 Y el Mahón bien apretado Bien pegao 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 Y el Mahón bien apretado Bien pegao 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 Que te vuelve loca Bailando conmigo Nena Yo lo sé Lo interesante es que Se le ve de lejito el Tani Con la picada de los Armani Matando en el party Con mi música Ella mueve el purani Tras Tras Muere que el party Se le ve rodeando el área Como Guaraguao Con su tumbao El pico rojo Y cachete El golvado No sabe ni afrontando Con los rankeao Acaramelao Ella lo baila pegao 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 Y el Mahón bien apretado Bien pegao 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 Ella lo baila pegao 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 Y el Mahón bien apretado Bien pegao 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 Que te estas buscando esta noche San Dungueo Capitán W con los hermanos Peguilla Dice tu mirada que pide fuenteo Esto es otra cosa pa' Tu nada lo que quieres Tu nada lo que quieres Si te lo que quieres Si te lo que quieres No te lo que quieres No te lo que quieres Dice tuve Eléctrica que tú ninguna, solo come cuna, no puedo ponerle una vacuna Ella se bota de tribuna, como ella ninguna, sus ojos son todos los que importan Y en su pelo y él, la ropa de Chanel, yo te voy a envolver Yo soy aquel, que ya te invito un cóctel, que anda el doble a justo el mundo a joder Sé que estás buscando esta noche San Dunguer, oye, ya te llevo el poliander Dice tu mirada que pides fuerte, oh Nada lo detiene, siente tercero, bailando reggaetón llamado perreo Oye ma, como Tú estás eléctrica, ven, demuéstrame tu técnica, tú estás eléctrica Ven, demuéstrame tu técnica, tú estás eléctrica Ven, demuéstrame tu técnica, tú estás eléctrica Ven, demuéstrame tu técnica Con esa técnica no gana ninguna, se queda en lujuria que prenda la furia Ella se cree pues que anda en la suya, su mando me voy a caminar la segura De sus amigas tengo todo el respaldo, voy con un dardo para darle en el blanco Me ha caído desde el viernes pasado, me huele a un trampo, estaba ovulando No sé de ella, no deja ni un mensaje de texto, no sé de ella, ya no responde ni el teléfono No sé de ella, será que se juzgó a otro No sé de ella, ya no sé de ella ni por myspace Me enamoré de una mujer completamente imaginaria Que con un par de letras en mi corazón penetraba En su implicación, desapareció Jugando con mi corazón Ella se cambió este renombre No me deja ni un mensaje Baby, mi drag responde Jugando con mi corazón Ella se cambió este renombre No me deja ni un mensaje Baby, mi drag responde Quiere que estoy enfermo de amor No me deja ni un mensaje de texto No se vea, ya no responde mi teléfono, no se vea, ¿será que se buscó a uno? No se vea, ya no se vea ni por MySpace, no se vea, no le diga tu mensaje texto, no se vea, ya no responde mi teléfono, no se vea, ¿será que se buscó a uno? Ey, oye bebé, dale enciende las cosas, la hora es la autora, de la pasión del deseo por varias horas, tentadora de cora, tu hiciste noche y hora, el no vende, el no me perfora, y yo te sigo buscando y tú no parece mi amor, crece, crece, pero a veces sufre el que menos se lo merece, yo sigo aquí llorando por meses, porque el sufrimiento cese, solo me queda una foto, yo día a día me voto, lento troto, con el corazón roto, de mi vida tienes el control de voto, y yo por ti borrachillo, estoy enfermo de amor, 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 y solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas sola y me llamas a mi, recuerda que yo estaré para ti a todas horas, y solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas sola y me llamas a mi, recuerda que yo estaré para ti a todas horas, muñeca llama por él, para ti tengo sed, quiero tocarte, enredarte en la red, bajarte a la pared, para devorarte, entonces suéltate, luces que sedúceme, vamos aprovechate, enciéndete, libera a ti, caliéndate, para devorarte, hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener, ni tu padre, ni tu madre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono, hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener, ni tu padre, ni tu madre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono, ella me llama el asterisco, le gusta el chat un poco de rico, loca que la toma de un cortico, más quiero que cico, tu número se lo compito, chico, tú la llamas y yo la empiezo, que esa que te rico, o te lo digo por el teléfono, o te lo digo por el teléfono, y dile que yo vivo al teléfono, ese gato tuyo es un buenito, oye, calico, y yo digante como un sapatito. Y solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas sola, y me llamas a mi, recuerda que yo estaré para ti a todas horas, y solo ten mi número telefónico, para cuando te sientas sola, y me llamas a mi, recuerda que yo estaré para ti a todas horas. Hace mucho tiempo que te quiero ver, busco la manera de tu cuerpo tener, ni tu padre, ni tu madre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono, Llamé pa' verte, tu quieres conocerme y yo conocerte, Llamé pa' verte, tu quieres conocerme y yo conocerte, chaves ya le encanta cómo le dago y le doy den doy sube a ba bailando sexy le doy den doy den doy a esa le encanta cómo le dar den doy den doy den doy ude De coco y de piña, pa' la niña, la piña, de cual que te quina, no le hagas caso a la joven de rapiña, yo tengo la crema pa' tu piquiña. Pony, que no to' funny, repartiendo belleza en el lobby, el novio tuyo tu sabes que es un pony, yo soy el caballo de Troya, el que controla el lobby. Dembo, dembo, a ella le encanta como le hago y le doy. Dembo, dembo, bailando sexy le doy. Dembo, dembo, a ella le encanta como le hago y le doy. Dembo, dembo. Tanto fronteí, viste, yo te llamé y te vendiste, por la mía corriste, te fui a buscar y tú te fuiste, por mí te derriste, ahora me llamo pa' que le hiciste. Aquí no hay que hacer el reemplazo, déme un abrazo, ya no estoy dando bandazos, quiero un pulazo. Viste, yo te llamé y te vendiste, por la mía corriste, te fui a buscar y tú te fuiste, por mí te derriste, ahora me llamo pa' que le hiciste. Bailando sexy le doy, dembo, dembo, a ella le encanta como le hago y le doy. Dembo, 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 bailando sexy le doy. Dembo, dembo, a ella le encanta como le hago y le doy. Dembo, dembo, dembo. Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tiene loco, cuando me devoras poco a poco, cuando de tu pelo yo me agarro. Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tiene loco, cuando me devoras poco a poco, cuando de tu pelo yo me agarro. Que me miran, donde me pegan, a mí como me menean, a mí como regulean por mí. Si tú estás pa' mí, yo pa' ti, y te invito a salir, porque te quiero decir, lo que me envuelve de ti, tú puedes poderlo, que te mete que ir al pelo, y esa fragancia que te vuelo. Nena, tu muerdito en suelo, muero, te invito a un duelo, si tú vas para el suelo, nadie es mejor que tú. Y yo se los diga, y acá arriba hay muchos de ustedes no se ven, el duelo de historia, el rey, los masqueros. Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tiene loco, cuando me devoras poco a poco, cuando de tu pelo yo me agarro. Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tiene loco, cuando me devoras poco a poco, cuando de tu pelo yo me agarro. Mami con que corte, me vuelve loco soporte, te aseguro que hace deporte, tu belleza la combina con el fronte, tienes que verla como mi aruña debajo del tu pelo. Ahora el amor con ella es un sueño, perfecto diseño, dégale el pósforo al leño, enciéndete pa' ser tu dueño, sinceramente. Nadie es mejor que tú, a poca luz, nadie es mejor que tú, a poca luz. Tú sabes, perreo a poca luz, tú sabes. Hace tiempo que estaba por decirte lo que me tiene loco, cuando me devoras poco a poco, cuando de tu pelo yo me agarro. Hoy es noche de sexo, voy a devorarte nena linda, hoy es noche de sexo, que esta noche serás mía. Quiero arrancarte la tela, con cautela, mi piel canela, enseguida vela, ella es la protagonista de mi novela, mi cinderella conmigo es que vuela, póngase romántica, please, dame un kiss, no comete un desliz, ella combina en la calle con la moda del Paris, la miss, sigue matando en el país. Hoy es noche de sexo, voy a devorarte nena linda, hoy es noche de sexo, y voy a cumplir tus fantasías. Hoy es noche de sexo, y voy a devorarte nena linda, hoy es noche de sexo, uno por dos que esta noche serás mía. Acércate, te diré que nadie te va a tocar como yo, nadie te lo va a hacer como yo. Decídete ya, cuando será, que tu boca tocará mi boca. O dime ya, que tu me das, quiero sentirte, besarte mi lengua, pasarte y vas. A sentirte bien, vamos a pasarla bien, tu no ves que estoy sufriendo y viendo el tiempo pasar sin comerte. Hoy es noche de sexo, voy a devorarte nena linda, hoy es noche de sexo, y voy a cumplir tus fantasías. Hoy es noche de sexo, hoy es noche de sexo, y voy a devorarte nena linda, hoy es noche de sexo. Hoy es noche de sexo, y voy a devorarte nena linda, hoy es noche de sexo, y voy a devorarte nena linda, hoy es noche de sexo. Hoy es noche de sexo, y voy a devorarte nena linda, hoy es noche de sexo, y voy a devorarte nena linda, hoy es noche de sexo. Hoy es noche de sexo, y voy a devorarte nena linda, hoy es noche de sexo, y voy a devorarte nena linda, hoy es noche de sexo. Y que tu recuerdo vive conmigo No niego que te estoy amando De bien mucho antes de ser tu amigo No niego que fue un error Descuidar lo que tuve contigo Pero sé que tú puedes vivir sin él No lo quieres entender Voy a hacer que te olvides de él Déjalo ya no te convienes Y sé que tú puedes vivir sin él No lo quieres entender Voy a hacer que te olvides de él Déjalo ya no te convienes Dicen que el hombre no llora Pero yo no aguanto un día más sin ti Dicen que el hombre no llora Pero yo no aguanto un día más sin ti Te quiero pa' ver, no pa' ver, no pa' ver Solo quisiera una noche contigo Pasar la noche dándote castigo Solo quisiera una noche contigo Pasar la noche dándote castigo Todo empezó Todo empezó Con tan solo una mirada que me envolvió Y el destino decide si soy yo Todo empezó Con tan solo una mirada que me envolvió Y el destino decide si soy yo Solo quisiera una noche contigo Pasar la noche contigo Pasar la noche dándote castigo Solo quisiera una noche dándote castigo Solo quisiera una noche de pasión y derroche Amarnos en el coche con besos, cerrar con broche Contemplar tu destudez, dejar la timidez Tú quieras sacar candela y te noto con estrés Llevo tras de ti un mes para devorarte otra vez Para acariciarte, para besarte, vivarte y chuparte hasta los pies Solo quisiera una noche contigo Pasar en la noche dándote castigo Solo quisiera una noche contigo Pasar en la noche dándote castigo Tranquilo muchachos Que mientras nosotros tengamos el control del género Todos vamos a estar A mí me enfrentas cuando, cuando te pegas A ti te enfrentas cuando yo, cuando yo no puedo A la pared, a la pared, a la pared A la pared, a la pared, a la pared A la pared, a la pared A la pared, a la pared, a la pared, a la pared Si tú eres mi religión, yo soy tu santo, y te presionas, fieras con compasonas, y a sus amigas las patronas, una gata con rabia, cuidando la zona rápida, como ella llora, padre de padalear, no se deje acorralar, a esa leona nadie la puede tomar, si sube el ritmo, empieza a sudar, sin piedad te va a cazar, su misión es no fallar. Juego a la pared, a la pared, a la pared, a la pared. Vengo de la pila, invito a tu depila, esta noche tu cuerpo desvila, enciende piedra con tequila, submittingos enaros los que no hacen pila. Todo esto después pone a tu chode, no se ve profe, tiene fun y prove, ya vende ya a tu corro de na cicala muerto. Dale altas duro, duro, con tant duro. Agárrate, agárrate, hazle altas duro, duro, con tant duro. Tú y yo manquita y nuestro amor se acabó. Por mí buscate otro hombre, otro que te vuelva loca, 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 vete. Ay, nuestro amor se acabó, por mí buscate otro me, otro que te vuelva loca, 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 vete. Yo sigo bocilando, los pernos olvidando, bajarrón me viendo, porque de mi mente yo me estoy sacando. Yo sigo bocilando, los pernos olvidando, bajarrón me viendo, porque de mi mente yo me estoy sacando. Que te te derruto María Lola y bro, póngale vida a los que vuelan muertos, que aquí mando yo. Los que ya me presentan Héctor Alfon. María Lola vete, yo soy perro vértico, así es rico vete, vete con la boca en los montetes. Relax, suave, acarézame a petete, que esta noche no fui un carete, te quedaste sola, y ahora yo te bajo allá en la cola. Corrido para todo, pero llevo que en la bola, tranquila, porque ya no tienes tu chistola. Tú me ray, y te veo Lola. Más flow los Benjamins, Looney Tunes, con la combinación del dinero, Tiny, pa' la calle que es noche de entierro. Ay, nuestro amor se acabó, por mí buscate otro me, otro que te vuelva loca. loca, 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 vete. Ay, nuestro amor se acabó, por mí buscate otro me, otro que te vuelva loca, 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 vete. Los Benjamins presentan Daddy, que los pecos. ¿Quién es? El que te pone a vibrar. ¿Quién es? El que te pone a pensar. ¿Quién es? Al que tú quieres pensar. ¿Quién es? Juan and all the night. 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 Todo terminó. Me te olvidé. Esta relación ya te olvidé. No me llames. No, no se aburre. Este no es el long. ¿Y qué pasó? Ahora tengo un par de ladies. ¿Qué me dicen baby? Cuéntame a verle. ¿Y qué pasó? Y aunque tengas otro hombre. No estás por yo que nunca olvidarán mi nombre. Con calmona. Con posona. Y voy adorando toda la gata que yo veo sola. Me voy de barrio de mi casa a más cualquier hora. Dime tu vida que yo la mía no la cambio toda la hora. ¿Quién es? El que te pone a vibrar. ¿Quién es? El que te pone a pensar. ¿Quién es? Al que tú quieres pensar. ¿Quién es? Ay, nuestro amor se acabó. Por mí buscaste otro hombre. Otro que te vuelva loca, loca, loca. Vete. Ay, nuestro amor se acabó. Por mí buscaste otro hombre. Otro que te vuelva loca, loca, loca. Vete. Oye sinceramente. La relación se cancela. Te digo buena. Sabiendo como soy me gritas y me celas. A esa vena no lo tiro más canela. Yo sigo en el party gastando en la suela. Porque es novela. Esta es la puerta que tú vuelas. Y yo controlo la manivela. Hoy esto hace dieta. Ajá. Porque es modela. Y yo sigo aquí comiendo arroz como bichuela. Y ella es un año sin guía. Tiene puro jangueo. Que yo no la veo. Solo ron y burreo. Y sin cuestión de perreo, perreo. Dale un paseo. Hoy en noche del teatro. Chula siente a mi deseo. Los Benjamin presentan la combinación del dinero. W el sobreviviente. Yandel. Hector el father. Daddy Yankee. Daddy Yankee yo. Tony Tutu. La verdadera es sin ser. Los presidentes. Ay. Looney Tunes. The big boss. Daddy. Y el protagonista de este capítulo. Tiny. Los Benjamin. Millón de copias obligados pa. Uno. Olidado. 162 003 gyents. Gott ja. Come soon. The big boss. Gracias.